tengo millares de estrellas y yo tengo la luna y el sol y la luz de tu mirada y la luz de tu mirada dentro de mi corazón para para que vamos a ver mirar tengo aquí los ingredientes con los que vamos a hacer estos pastelitos de atún observar dos huevos crudos crema de leche dos huevos cocidos atún espinacas y aquí tengo unas espinacas frescas que son lo mismo que tengo aquí cocido pero os quería enseñar cómo limpio las espinacas para cocerlas primero ya sabéis que siempre limpiamos mucho las verduras y luego este rabillo se agarra así y se lo quitamos veis hago con otro para que veáis el rabito este ahí y así separamos los rabitos de las hojas veis esto es lo que hacemos y lo que cocemos son las hojitas bueno os he enseñado esto y ahora lo que voy a hacer es para el fondo porque yo voy a hacer estos pastelitos que van a ir en estos moldes mirar yo aquí tengo cuatro moldes juntaditos con manteca y le he puesto a papel de este de papel cebolla que llevamos nosotros veis así cruzado haciendo cruz así tengo cuatro moldes estos cuatro moldes son los que vamos a rellenar estos van a ser los cuatro pastelitos que vamos a hacer hoy y en esta agua que tengo hirviendo aquí voy a preparar una crema de calabaza y para preparar una crema de calabaza nada mejor que una buena calabaza y una papita la papita para darle un poquito de densidad a la crema hacemos así le quitamos un trocito le quitamos la cáscara la piel mejor dicho ahí a esta pues estas pieles estas cáscaras de momento no les he encontrado ningún uso es muy dura así picamos la calabaza el agua en la que vamos a cocer la calabaza y la papa hirviendo siempre que vamos a meter verduras hirviendo ahí está adentro adentro y ahora la papa la papa la vamos a pelar primero con un pelador como hacemos siempre que ya sabéis que con el pelador gastas mucha menos papa y además se pela muy muy fácil como podéis ver mirar el pan cuidado que me escapa atención ahí estamos muy bien así y así bueno la peladura de la papa fuera la papa la lavamos la trozo y adentro y trozada así mismo veis por ejemplo se hacen los trocitos así como desgarrándola un poquito lo vamos a tener cociendo esto 20 minutos y a los 20 minutos hacemos la crema poniéndole un poquito de sal un poquito de aceite y si queréis añadirle alguna especia o alguna hierba aromática le añadir si os gusta tranquilamente a ésta vamos con la sal y vamos con una gotita de aceite ahí está vale perfecto bien una cosa que tenemos en marcha ahora vamos a poner en marcha la crema con la que vamos a hacer los pasteles para hacer estos pastelitos de atún necesito para hacer la crema dos huevos crema de leche y el atún lo vamos a hacer en un bol que lo tengo aquí cascamos dos huevos uno y dos dos huevitos esto fuera ahora le añadimos el atún el atún veis es el atún de lata y también podéis utilizar caballa la caballa es más barata que el atún pero también es muy muy buena la caballa es pescado graso y ya sabéis que los pescados grasos son muy buenos para la salud la proteína más barata que existe es la del atún la proteína más barata que existe batimos los dos huevos con el atún batimos mezclamos bien y ahora le añadimos la crema allá vamos con la crema bien tenemos aquí un paquetito de crema abrimos vamos y se me patina la mano un momentito que la agarre aquí con el trapito que se me patina la manita ay uy que nervios vamos allá le añadimos la crema ahí a ver un poquito más batido así muy bien otro poquito ahí está ahí estamos mezclamos bien todo esto y ahora lo que vamos a hacer es rellenar los moldes y para eso hacemos lo siguiente porque en el centro le vamos a poner medio huevo cocido en el centro y entonces cortamos los huevos cocidos por la mitad y reservamos aquí uno y otro huevo bien esto fuera acercamos los moldes a ver que no se me escurra nadie quieto todo el mundo aquí ahí bueno el cacillo bueno con este mismo mirad espinaca veis la espinaca tengo cocida aquí y entonces lo que hago es picarla un poquitín y poner en el fondo picar un poquito la espinaca suficiente así y ahora en el fondo veis ponemos espinaca le ayudamos con un tenedor quieto ahí así prensamos un poquitín quieto le ponemos ahora un poquito de crema de esta que hemos hecho aquí esto sale riquísimo esto estados atentos porque esto merece la pena el huevito mirad ahí el medio huevo y ahora cubrimos con la crema y al final otro poquito de espinaca voy a picar un poquito más esto que lo voy a acomodar mejor más picado así vamos allá cubrimos con la espinaca o sea que habéis visto en el fondo espinaca cocida en el medio la crema hecha a base de crema dos huevos crudos y el atún y así vamos a hacer las cuatro vamos con el resto espinaca en el fondo espinaca en el fondo espinaca en el fondo ahí muy bien cremita para los tres ahora ya voy seguido ya hemos visto montar el primero un poquito así ahí y esto ahí está vamos con el cuarto les colocamos a cada uno su medio huevo ahí ahí y ahí completamos con la crema y completamos con la espinaca y nos vamos a ir al horno al baño maría nos vamos a ir al horno al baño maría durante 20 minutos a 180 grados y en ese momento tendremos esto a punto o sea que nosotros fijaros que poco hemos trabajado hoy ¿no? habéis visto ¿eh? solamente cocer el huevo hacer la mezcla y punto redondo punto redondo espinaca por arriba espinaca por arriba ahí muy bien bueno esto aquí repartimos un poquito más así 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 y así vale ya tenemos ya los cuatro pastelitos completos ahora retiramos las cosas que nos sobran bien sacamos una plaquita para hornear agua para hacer el baño maría y en el horno no lo pongáis a fuego muy fuerte yo os digo por eso a 180 grados porque así no se van a hacer huecos dentro se va a hacer despacito despacito va a quedar luego sabroso y cremoso nunca crudo ¿eh? veis esto al horno 20 minutos 180 grados habrá cuajado los pastelitos y ya tendremos los pastelitos hechos luego como en ese tiempo también se nos habrá cocido la calabaza y la papa haremos el puré el puré pondremos debajo y los pastelitos encima y a gota y estamos aquí triturando queridos amigos tritura que tritura vamos a hacer aquí la cremita de calabaza en un instante que quede fina 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 para que todo el mundo disfrute y nadie se tropiece con nada bueno esto lo tenemos ya bien desenchufamos limpiamos un poquito que no gote se lo hace así y hasta aquí va perfecto bueno tenemos la cremita de calabaza tenemos aquí los pastelitos mirad los he desmoldeado y solamente me queda quitarles los papeles estos papeles veis como teníamos aquellos papeles debajo uno así y recogemos otro y ahí aparecen las espinacas veis debajo la cremita de atún en medio con el huevito que estará ahí dentro y yo hablando de atún y hablando de latas tengo que hacer una recomendación a todas las amas de casa que compráis latas que las latas si en algún momento veis que la lata que vais a comprar está inflada un poquito inflada abombada fuera eso ni lo toquéis ni lo uséis si tenéis en casa en el armario una lata que se os ha inflado nunca la utilicéis tiene muchísimo peligro si se come eso si alguna lata está como golpeada que tiene como para dentro metida la lata eso malo ¿por qué? porque las latas tienen una película dentro que cuando reciben un golpe igual esa película salta y luego se oxidan las comidas y eso es malo también o sea que lata abombada fuera lata abollada fuera y otra lata que hay que tirar que hay que tirar es si está oxidada o sea que esos tres tipos de latas abombada abollada oxidada desecharlo automáticamente no vamos a estropear una familia por una lata si hay duda fuera una lata no nos puede enfermar a la familia y en algunos casos hasta puede ser fatal o sea que atención al dato bueno esas advertencias me gusta hacerlas porque muchas veces digo la gente sí sabe pero hay mucha gente que igual pues está empezando a cocinar o lo que sea y tienes una lata allí que has visto que está en la cocina y después está un poco infladita y eso es fatal si llegas a comer eso en un momento dado te puede pasar cualquier cosa o sea que yo os advierto por eso siempre hablo mucho de la higiene hablo de la limpieza hay que fijarse en las fechas de caducidad de las cosas no simplemente para que sean buenas de sabor sino para que no nos hagan ningún daño bueno vámonos quitamos ya todos los papelitos así mirad que bonitas han quedado que bonitos los cuatro pastelitos vamos a presentar dos yo creo que presentando dos nos va a quedar muy bien en una fuente esto es como de ración si vais a servir raciones en un platito ponéis la crema debajo como hacemos siempre ya veis que hacemos muchas cremas distintas y distintos colores mirad esta que bonita mirad que bonita la crema de calabaza a mi me parece aparte de buena maravillosamente espectacular esto es espectacular la crema la repartimos así en la fuente es bueno darle presencia a las cosas es muy bueno darle presencia vamos a echar mano de una espátula que tengo atómica para no romper nada así el pastelito lo mismo lo podéis servir en frío que en caliente eso ya a vuestro gusto frío o caliente es igual si estamos si es época de mucho mucho calor pues en frío está muy bien que es época de frío pues calentito templadito la crema ponéis aparte el que quiera acompañarle con un poquito de crema ponemos una ramita de perejil aquí a ver aquí así y nos vamos a la mesa que fino me ha quedado que fino es una barbaridad impresionante con un poquito con un poquito ¡Gracias!